un saludo estimados hermanos espero que se encuentren bien hoy voy a estar aclarando algo conseniente a mi munanzo o mi le de ocha o munanzo en palomonte nótese que ahora no voy a estar hablando del reino dobaife ni ancestral ni guafe ni nada de eso eso es una institución religiosa bien establecida y organizada ahora le voy a hablar como Taten Kisi Malongo Yaya y como Baba Olocha pero voy a hablar de palo solamente palo no voy a hablar de ocha en este momento y esto es para que lo tengan bien en claro y que este video se quede ahí colgado para que lo tengan en conocimiento las personas que ven aquí a estarme pidiendo servicio a mí yo en el año 2001 paré de darle servicio a todo el mundo usted sabe por qué porque no merecían que yo le diera servicio a ninguna persona porque la mayoría casi el 99% son unos malagradecidos y son los primeros que ponen mal a las cosas en las casas de palos y de ocha todas las culpas se las echan a los padrinos sin embargo no están mirando las faltas que cometen los hallazgos con los padrinos y esto hay que tenerlo muy bien en claro aquí no toda la culpa lo tienen los padrinos aquí existen muchas personas que le llaman sancocheros si existen infinidades de sancocheros personas que están haciendo cosas indebidas dentro de estas prácticas pero existen personas muy serias y conocedoras de estas prácticas que saben lo que están haciendo así sacrifiquen animales o no sacrifiquen animales pero saben lo que están haciendo correctamente bien cuando lo están haciendo de la forma tradicional que siempre se ha hecho del principio hasta el final sin embargo los hallazgos oyen las muelas de otros que son simplemente personas que no tienen éticas incluyendo los farsantes y comienzan a virar el odon o el signo en contra de su propio padrino y yo soy una persona que cuando alguien me llega aquí y me empieza a hablar mal del padrino o que el padrino le hizo algo y que está aquí para buscar mi ayuda porque yo si estoy correcto que yo si estoy bien usted no vaya a creerse de que yo le voy a tomar confianza a usted porque quien se la hace al padrino una vez se la va a hacer a cualquier otro padrino usted tenga la completa seguridad aquí usted va a conocer un hombre eso es lo primerito que yo soy un hombre dejando fuera religión, santería, palomayombe y el palo de los tomates yo soy un hombre y a mí me gusta el respeto y soy una persona que siempre estoy vigilante de aquellos que quieren venir a estarse aprovechando de las personas y de los tatas y a estar buscando beneficios con ellos y a estarse haciendo los buena gente los santos y los que son tremendos ahijados seguidores que yo te amo te tengo tremenda fe y tú eres el mejor del mundo conmigo eso no va a mí usted sabe cómo es que hay que demostrarme se llama décadas años ahí demostrando que usted de verdad es bacheche, bacheche arriba en todo hasta que el sol se muera o usted se muera ¿o verdad? como es lógico bien una cosa que quiero aclarar aquí el que viene a buscar asistencia y ayuda espiritual y religiosa yo no lo obligo a nada jamás le meto ningún tipo de miedo a ninguna persona simplemente interpreto los signos el registro le digo lo que yo estoy viendo lo que están diciendo los espíritus y los que nos acompañan a nosotros y punto ¿es verdad lo que se le está diciendo? correcto ¿usted se metió en un lío? correcto ¿usted tiene este problema? correcto ¿ya lo tiene? ¿ya se le adivinó? perfecto bueno ¿qué es lo que hay que hacer? esa es su pregunta ¿qué es lo que hay que hacer? mire lo que hay que hacer es esto esto y esto tómelo o déjelo jamás yo le meto una velocidad a nadie aquí para que haga nada le explico cómo son las cosas y punto y esto significa que aquellas personas que yo haya iniciado en Palomonte aquí y se le haya dado en gangas no necesariamente significa que esas personas sean responsables ni tengan responsabilidad ni conocimiento para poder manejar esas en gangas y estarle dando servicio a los demás y estarse convirtiendo en personas que estén perjudicando a otros porque no los tiene las personas que tengan credibilidad que sean mis ahijados que sean tatas inquisimas y que estén jurados y que tengan fundamento y que trabajen en esta religión si no los acredito yo y si no aparecen en los websites o que alguien me llama y me llame y me diga a mí yo puedo confiar de que su ahijado me puede hacer un trabajo yo le diga si ese si se lo puede hacer ese si sabe lo que está haciendo no pueden creer en ellos porque no tienen el conocimiento sus juramentos sus en gangas son simplemente para protecciones espirituales basado en nuestra credibilidad nuestra religiosidad y nuestra creencia religiosa punto saber es otra cosa tener el conocimiento pleno para poder dar servicio y tener ahijado es otra cosa aquí ningún ahijado mío ninguna persona que yo jure en palo monte que no lo acredite yo como que es una persona que tiene los conocimientos para poder dar servicios no vayan donde está ella esas personas no tienen los conocimientos para tener los conocimientos reales se tiene que pasar tiempo se tiene que tener conocimiento tiene que tener enseñanza de profundidad de esencia religiosa y de otras situaciones y cosas que no se publican en las redes sociales ni se publican aquí en youtube porque eso es secreto y eso hay que ganárselo y el conocimiento se lo tiene que ganar además el hecho de que usted jure y que usted tenga una ganga no significa de que usted haya nacido para darle asistencia a otras personas porque usted no tiene H y con el H se nace primero usted tiene que tener la fuerza espiritual y el H para entonces cuando usted jure y usted tenga en ganga entonces eso le sirva para los demás mientras tanto no así no funciona aquí en mi casa en mi ley en mi Mulanso como usted lo quiera definir que tenga que ver con mis prácticas con mis conocimientos y con mis iniciaciones y liturgia simple y llanamente no se le obliga a nadie a hacer nada el problema es que usted tenga usted me dice a mi si se lo puedo resolver ayudándole o no lo puedo resolver o vamos a ver si esto funciona o vamos a ver si esto lo ayuda simple y llanamente lo decide usted no yo yo no le digo a nadie que esto ni que aquello simplemente lo enseño que existen por ahí sancocheros basuras y personas que no son reales en esta religión pero existen también mortales existen personas que si tienen los conocimientos para componer y descomponer en estas prácticas incluso aunque usted no lo crea hay por ahí algunos en las redes sociales que si saben lo que están haciendo y si usted se busca un enemigo usted tenga la completa seguridad que si usted no sabe responder y usted se sabe proteger y usted está bien protegido y usted esté guiado por una persona que tenga los conocimientos usted se está buscando tremendos problemas aquí no se puede venir a estar buscando fundamentos y gangas e iniciaciones para venir a salirse de aquí sin saber ni lo que está haciendo para entonces comenzar a estar dando servicios y decir que estas gangas me las dio a mí José Montoya o que a mí me inició José Montoya y que yo me las sé todas porque él sí me enseñó a mí y él me dio todos los secretos aquí es cuento de chino de Manila la persona para que pueda decir que tiene conocimiento para dar servicio usted le pido por favor que se comunique conmigo escriba nuestro website o escriba nuestro correo o por whatsapp o por donde quiera que estén ahí los números que usted se puede comunicar y usted nos pregunte si fulano de tal que dice que es su ahiado es una persona que tiene los conocimientos y está preparado para poder dar servicio y les voy a decir una cosa comencé hace un año de nuevo a dar servicio desde el año 2001 que no los daba me metí casi 22 años sin darle servicio a ninguna persona precisamente porque me repugnó todas esas cosas yo soy un empresario una persona que nunca en las últimas décadas he vivido de nada de esto sin embargo regreso para poner esto en un estatus social de credibilidad y que nos respete pero eso no significa de que aquí puedan venir a estar tratando de engañarme a mi que a mi no se me puede engañar usted sabe porque no se me puede engañar a mi no por gangulero ni por brujo ni por palero ni por mago ni porque recibo las revelaciones de los espíritus de ascensión ángeles de Dios sino porque mire yo soy un anciano ya prácticamente un anciano y tengo tremenda calle pero tremenda calle y eso es más poderoso que cualquier mente que quiera venir aquí a bailar en la casa del trompo porque yo como trompo al fin sé bailar lo mismo al derecho al revés que de cabeza gracias que tengan buen día recuerde contándose con nosotros y pregunte si esa persona de verdad tiene los conocimientos porque esté diciendo de que recibió en ganga de nosotros y que nosotros lo juramos otra cosa hasta ahora en los últimos días en este último año solamente aquí algunos han jurado el Kipungulo y Mazango para completar su juramento porque yo reconozco el juramento de todo el mundo siempre y cuando que esté jurado arriba en ganga de cualquier ganga y le falta el juramento Kipungulo y Mazango y esa persona haya tenido algún tipo de problema o situación o disgusto con su padrino pues yo simplemente le doy el servicio a la persona de jurarlo Kipungulo y Mazango porque lo pida punto pero yo hasta ahora desde hace un año y pico para acá solamente he jurado inquisa alante de mi ganga de verdad de verdad como ustedes lo hacen igualito con todos los hierros con todas sus cicatrices todos sus firmas y con todo como me lo pidieron ellos y yo lo acepté porque considero que son personas de credibilidad y solamente hubo uno misterioso y extraño que falló que falló y se retiró no sé cuál ha sido su vida y su destino y no me interesa tampoco el destino de nadie cuando coge rumbo un lobo catanga no me interesa yo le pongo corazón a todo el mundo pero recuerde algo que le voy a estar diciendo son 65 años en esto tengo siete mil setecientos setenta y cuatro ahijados jurados picados y unos extra que hacen siete mil setecientos ochenta y uno quipongules eso no lo cuento yo cuento de los cortados lo que yo le he metido cuchilla de verdad y bien sonar porque yo sí sé yo sí corto de verdad cuando voy a jurar a la persona como lo tengo que jurar no se vaya a pensar aquí nadie que porque me están viendo a mí medio que extraño que esto y que si aquello y que si aquello cuando usted está en presencia mía y usted va para allá adentro a usted va a tener que demostrar quién es usted y que de verdad de verdad de verdad usted se sacrifica y que usted no tiene miedo de verdad ni que usted es un facenda porque aquí lo que más abunda son los facendas que los hombres de verdad que tengan buenos días buenas noches buenas tardes en el horario que me estén viendo y que Zambia loco tare y a otro que sabe Dios el diablo se lo lleve por ahí para allá para donde tenga que llevárselo gracias gracias gracias